Esto es Imagen Empresarial y se acuerda, ya tiene algunas semanas que habíamos dicho que los viernes íbamos a ir entrevistando a pequeñas empresas que nos mandaron un correo, pequeñas, medianas empresas y en su momento vimos el correo emprendedoresrodpack.gmail.com pretendemos mantener esta tradición, no habíamos podido empezar formalmente porque una cosa lleva a la otra una estuve de viaje, otras transmisiones remotas, en fin, había sido realmente complejo hacerlo pero no olvidamos el compromiso porque nos interesa mucho escuchar de las historias, de las compañías que a lo mejor pues de repente no pueden tener mecanismos de visibilidad, etcétera y eso bueno pues es fundamental, así que por eso y en ese contexto nos envió un correo Francisco Vidal él es el CEO y fundador de una empresa que se llama Instec, Inspiring Software Technology Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por enviar el correo primero y dos por estar temprano esta mañana ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenos días, encantado de poder compartir esta experiencia contigo y con toda tu audiencia Oye pues comenzar por lo primero y lo obvio que es Inspiring Software Technology ¿Cuándo se funda la empresa y a qué se dedican? Mira, la empresa se funda en octubre del 2021 y prácticamente nosotros somos una empresa de servicios de ingeniería específicamente desarrollamos software embebido para la industria automotriz ¿Y cómo se les ocurre la idea? Bueno, primero, ¿qué es el software embebido para la industria automotriz? Digo, ya me lo explicabas en un correo, pero vale la pena que lo escuchen las personas en todo el país eso por un lado y ¿cómo nace la idea? Supongo que ustedes ya tenían experiencia previa en el sector pero cuéntame eso Sí, claro que sí, me da mucho gusto que preguntes eso porque yo creo que cuando se habla de software embebido o software en particular, generalmente las personas pensamos es alguien que está atrás de una computadora escribiendo código, así de sencillo Sí, es parte de eso, pero en realidad el software embebido va mucho más allá El software embebido, para que lo entiendan, es el código que va dentro de un microcontrolador o un chip para ejecutar una función muy específica Cuando nosotros hablamos de software embebido, tiene varias vertientes y esto incluye ingenieros de sistemas, de software, de pruebas y de calidad es un todo, porque tenemos que definir desde los requisitos que se trabajan con el cliente es decir, las armadoras, qué es lo que quieren, se tienen que definir posteriormente, eso lleva su tiempo, por supuesto una vez que se termina ese trabajo, el ingeniero de sistemas traduce eso en un documento lo pasa al ingeniero de software el ingeniero de software toma esos requisitos y tiene que trabajar en una arquitectura tiene que trabajar en un diseño y solo hasta después empieza a trabajar con el código que es la parte que comentábamos posterior a eso hay gente que trabaja específicamente para hacer documentos de pruebas porque tenemos que asegurar que todos esos requisitos que dijo el cliente se lleven a cabo y se prueben y al final tenemos gente de calidad, de software, para asegurar que nuestro software está cumpliendo con todos los estándares y regulaciones eso para contestar la primera pregunta y la segunda pregunta, pues fue una historia muy interesante yo soy ingeniero en electrónica, trabajé para diferentes empresas de electrónica y de software y pues como sabes, siempre tienes esa idea en algún momento de poder independizarte entonces en mis últimas posiciones, pues tuve la oportunidad y la fortuna de poder trabajar con directores de ingeniería en diferentes reuniones y de ahí nace una necesidad de una empresa que se dedica a hacer específicamente hardware pero no conocen software y ellos quieren expander entonces necesitan gente de software y ahí es donde entramos nosotros con experiencia previa que ya teníamos en desarrollo por muchos años y bueno, pues se hace toda una negociación, una plática y se lleva a cabo para fundar Inspiring Software Technology Qué interesante y en ese contexto, dos asuntos ¿Cómo fue la parte de la tramitología? y sobre todo supongo que por la experiencia que ya tenías y de tu equipo por supuesto pues ya pudieron tener parámetros en términos de la negociación porque es algo evidentemente muy especializado les habrán visto ventajas, agilidad, supongo yo también que no es un asunto menor pero primero, lo primero ¿Cómo fue abrir la empresa? porque eso siempre puede resultar un reto ¿Cómo les fue de trámites y esa parte? Sí, fíjate Rodrigo que todo ha sido una experiencia complicada pero al mismo tiempo maravillosa y no quiero satanizar esta cuestión ni mucho menos pero sí hubo cosas que que nos tomó mucho tiempo mucho más de lo que hubiéramos planeado al poder abrir y sobre todo en algunos trámites gubernamentales porque se vuelven poco burocráticos y te puedo poner un ejemplo muy sencillo era como el huevo y la gallina había unos trámites donde yo tenía que ir al SAT, a darme de alta y cuando llego me dicen sí, pero necesito un comprobante de domicilio de la empresa y digo, oye, es que estoy apenas la empresa apenas se va a crear no tengo un comprobante de domicilio no, no te puedo dar de alta y entonces quieres ir a otro lado para dar el comprobante de domicilio hacerlo valer y te dice, necesitas estar inscrito en el SAT entonces, ese tipo de cosas entre otros muchos trámites tú sabes, el seguro social y algunas otras cosas pues sí fueron verdaderamente un reto pero al final de cuentas tú sabes, todo pasa y todo se resuelve y afortunadamente pues ya estamos aquí qué bueno, pero sí es un poco lo que pasa a veces a algunos jóvenes que le dicen sí, necesito que tenga experiencia pero cómo voy a tener experiencia si no me dan y hay una contradicción inherente ahí mismo igual un poco que lo que cuentas que te piden el domicilio fiscal ¿no? pero pues para eso primero tienes que dar de alta a la empresa entonces bueno claro una gran contradicción oye, Francisco ¿y cómo les va por otro lado en punto de equilibrio? es decir otra de las cosas complejas de una compañía cuando uno va empezando pues es la parte administrativa porque tú eres ingeniero como ya lo decías estás hecho a hacer pues el software en este grado de especialización a contratar a otros en el equipo pero tienes que tener también desarrollar habilidades de administración que a lo mejor no es tu parte favorita ¿cómo ha sido ese otro aspecto? bueno te puedo comentar Rodrigo que afortunadamente digo yo soy ingeniero en electrónica siempre he trabajado en esto pero de todas maneras a lo largo de mi trayectoria pues he podido tener la oportunidad de ir escalando posiciones y eso aunado a la parte de ingeniería me llevó a tener muchas cuestiones administrativas por lo tanto pues eso me ayudó muchísimo a poder conformar la empresa en este sentido no solo en la parte ingeniería sino en la parte administrativa por supuesto al fundar la compañía pues tuve que pues buscar servicios de personas expertas sobre todo en la cuestión financiera y para la cuestión fiscal pues para que me ayudaran con todo esto pero afortunadamente esas bases que yo tenía pues me dieron esa esa facilidad por así decirlo de poder administrar esta esta compañía oye hasta ahora tienes digamos asesores fiscales externos o o contrataste a alguien digamos de fijo por la complejidad de la empresa o en que etapa están en eso básicamente estoy contratando servicios externos de personas que yo ya conocía que tenían toda la experiencia y que incluso trabajaban en este tipo de compañías de desarrollador de software en la cuestión administrativa y de ahí pues yo me apalanqué para utilizar esos servicios oye y dónde encaja el talento mexicano de algo pues especializado en el contexto global porque bueno la experiencia que tú acumulaste lo que el equipo que te acompaña pues también tiene sin duda está vinculado a este boom que ha experimentado México en las últimas décadas en el sector automotriz supongo que está ligado a ello cómo encaja México y qué tan sofisticado es lo que aportamos por ejemplo en el caso de tu empresa Fíjate Rodrigo y gracias por esa pregunta créeme que el talento mexicano existe y sí me gustaría que todos tuviéramos eso en cuenta evidentemente como tú dices México es un país que a lo largo de los años pues se dio a conocer mucho por la cuestión de manufactura hemos tenido excelencia en eso pero también como bien dices en los últimos 15 20 años ha empezado a cambiar y se ha dedicado a hacer otras cosas como esto yo tuve la fortuna de trabajar en una empresa que puedo decir que tal vez fue la primera en esto y desde ahí empezamos un desarrollo con muchos ingenieros para empezar a trabajar en todo lo que es la cuestión del software hoy en día hay mucho talento créeme que hay muchas empresas que han venido a México porque conocen que tenemos este talento tenemos la experiencia para poder desarrollar proyectos muy complejos y en caso de INPEC una de las cosas que yo puedo comentarte es que nosotros estamos haciendo software desde cero es decir estamos creando incluso la arquitectura misma y el diseño para nuevos dispositivos lo cual no es tan común encontrarlo incluso hoy en día en México Francisco Vidal te felicito muchísimo fundador de INSEC que bueno este es el tipo de cosas que nos generan optimismo en México gracias un abrazo te agradezco y un placer haber compartido contigo este vamos un corte y regresamos conmigo conmigo